Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos con uno de los vídeos estos que os gustan a vosotros Porque sufro, lo paso mal, sí Volvemos con la mirilla de hijoputas Que me ponéis por los comentarios Ponerme en los comentarios de este vídeo algunas mirillas, chavales, que Por favor, esto es un reza, ¿verdad? Pero es que Es que sí, pero ¿cómo le voy a dar Headshot a ese señor? Si es que somos Global, que es que No le voy a dar, es imposible, tú llevas la misma Sí, que sí, llevo lo mismo, el naranja Ese enorme No me lo creo, ¡qué malos son! Qué buen 10, qué barbaridad, tú La verdad que la mira esta es bastante terrorista Esto es una pedazo de mierda que alucinas La puta mira esta de los cojones ¡Pero qué hostia me ha dado! ¡Tú menos 42! ¡Larga! Pero si esa no es la misma que la mía, hijo de puta Que me estás contando ¿Cómo que no? Si es la misma ¿Pero qué dices, puto flipao? Si no tiene nada que ver con la mía, cógete la MP7 Disparale que le meto y 42 Ah, vale ¿Qué es la misma, dice? O sea, pues no sé cómo la ves tú, pero Es la misma, ¿eh? No es la misma, ¿no? Yo la veo mucho mejor que la mía Pero muchísimo mejor Eso de piquearle ahí abierto con el MP7 No me ha gustado Tú la ves como... La mía la ves mucho más finita y más junta que la tuya Así es Vale, pues a mí me pasa lo mismo cuando te expecteo a ti Pero yo tengo la misma, ¿eh? Esto es un puto destrozo, ¿no? Están aquí en larga Te apoyo, te apoyo ¿Has saltado drop? No sé si le hao No le he dado Toma, confío en ti No, 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 no Toma, yo voy a Diggel Yo voy a Diggel, pídatela tú Vale, vale ¿Lo de la Diggel, bro? ¿Les meto dos balas a todos? ¿No los mato? ¡Vamos! ¿El otro aquí? Venga, claro que sí Tú dame casco Tú dame casco Dame la, dame la piqueo yo Pírala la suya, ¿sí? Esto es horrible, chaval Esto es un puto desastre Lo es, lo es Me quedo bien drop, ¿eh? No lo veo, tío Si se me ha disparado y no lo veo Me ha hecho un holder pick De su puta madre pick No te vayas para atrás Que ya es una de P9 ¡Lo que no tienes ahí! Madre mía, qué puto desastre Está aquí ¡Está tocado! ¡Grande! Me lo ha robao Voy 0-1-4 con 75 de media daño por ronda Está very nice Pero tienes que hacer bien crack Ya, ya, bueno Es que si me los quitan cuando llevo 95 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El putísimo Miki! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡La primera kill! ¡Sí, señor! ¡Sí, trinando el marcador! Mira, a mí me da daño por ronda, ¿eh? ¡No los mato, tío! ¡Les pego un montón de balas y no los mato! ¡No entiendo! Va a estar aquí en la bala, ¿eh? Lo tengo aquí ¡Muerto! ¡No, no, no! ¡Qué putísima manía de mierda de flashear! ¡Oh! ¡Nos fuimos! ¡Qué puta necesidad de flashear cuando no hay que flashear! Tío, es que yo de verdad a veces no lo entiendo ¡Flaseo! Cada vez que flashea esa puta flashe de Rubi le digo que no lo haga Y aún así lo siga haciendo ¿Por qué? ¿Es deficiente? ¿Es sordo? ¿Es retrasado? ¿Qué será? No te rías, puto terrorista delincuente ¡Ya lo sé, hijo de puta! No aparece ¡Ojo! ¡Tapealo! ¡Con la mirilla bestial! ¡Tapealo! ¡Ulalalala! La pareja y los tiros ¡Ya está! ¡Oh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Bah! Así, aquí me gusta estar No veo una puta mierda con las barras estas Pero bueno ¡Oh! ¡Qué bestial, qué bestial! Vamos que nos fuimos, Herubi, eh. Yo lo veía muy oscuro, lo veía muy negro. Estas cuatro rondas nos andan a la puta vida, esas cuatro rondas, eh. Te digo una cosa, si son global y se dan cuenta que les hemos ganado con estas miras, es un poco para dar un poco de asco. Vamos para el argado, eh. No perdemos esto, Herubi. ¿Qué flash? En la espalda. ¡Oh! Pero bueno, bueno. Pero, 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 pero. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale, el truco de la mira. ¡Mac! Así me gusta. Apágame el molo si me tiras molo y flaséame por arriba, tú, que voy yo primero. Voy a saltar a lo puto loco. ¡Busto! En la calle esa. ¡Pagao! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo estoy, cómo estoy! ¡Cómo está el puto bicho cuando le empezó a matar! Cuando el Herubi me ha dicho que había que hacer 100 de daño, me he dado cuenta. Está aquí cerca, eh. ¿Y las estaletas? ¡Uh! ¡Le has dado a través de mí! ¡Mátalo, Herubi! No me lo creo, no me falles ese. No me falles ese, no me mates al otro a través de mí, que le estoy disparando y falles a ese. Le he dado a través de los barriles, he disparado a la pared y disparado a todos los lados. ¡Tira por salto, tira por salto! ¡Ah, ya que voy! Voy a tirar yo la flash larga y cosas. ¡Grande, mi puto Herubi! El otro aquí close, eh, creo. ¿O inside? Eh, lo tengo aquí detrás. ¿Aquí detrás dónde es? ¡Buena! ¡Qué fresca! ¡Ey, que! No se ha visto en cámara. ¡Queda de máquina! ¡Queda de máquina! ¡Oh, cómo le he dado! ¡Claro, no se ha visto! ¡Es inteligente ahí Herubi! ¡Juega un poquito con la táctica! ¡Claro, las cosas! O sea, si te fijas en la cabeza entras justo en el hueco, eh. Sí, sí, tú, tú, tu puta madre. Te tiro la flash. ¡Placero, placero, cuidado! En las escaderas y tal. Bueno, la verdad que te lo he dicho por si era una falta de... ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! Contra la MP7 de Wolfgang. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡El molo, el molo! ¡Qué molo más fresco, más top! Bueno, bueno, lleva tiro. ¡Atap, atap! ¡Lleva tiro, lleva tiro! Tengo a Peppa Pig. ¡Atap, atap! ¡Tap, atap, atap! Es que si me sale por el otro lado no lo veo con la mira, tío. ¡Oh! ¡Qué ronda más clave! ¡Vámonos, Serubi! AVP no vale pillarse, eh. AVP no vale pillarse. Vale, vale. ¡Tía! El taser sí que vale. ¿La aseas? Pues sí, taseo ya. No, no, aguanta ahí, aguanta ahí si puedes. Tírate, tira la piña. No has podido ir. Me he quedado pillado en una pared. ¡Ja, puta, la pared! ¡Pues sí! ¡Pero que se ha cruzado el humo! Píllate la mag. Déjate de akas y de hacer magias. Píllate la mag. Y vamos a ganar que me la estoy viendo venir en I don't like it. Te tiro la flash. Tú salta por roto, por roto. ¡Uy! No he saltado. ¡Lo está salido, está salido! ¡Oh! ¡Qué random mocha, Elubi, loco! ¿Lo has visto, no? Sí, lo has visto, sí. ¡Qué mocha más random, tío! ¿Cómo hemos ganado esto? No lo sé, estábamos hundidos. 0-4 y hemos remao como sultanes. Ojo, espérate. ¿Qué rangos son? Normal global. Madre. Chavales, espero os haya molado. Por favor, dejadme por los comentarios ahí mirillas frescas para que la putísima rata del Elubi pueda cogerlas y putearme como ha hecho el día de hoy. Elubi, ¿quieres decir algo? Dejar buen like y suscribiros y que os guste. Disfrutad. Grande, Elubi. Muchas gracias. Amigos, nos vemos. Adiós, adiós.